Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Quieres viajar seguro, cómodo y llegar siempre a tiempo a México? Con Costa Line, viajar es un pretexto Contamos con salidas desde la central de autobuses Papagayo o Punta Diamante Para más información visita nuestra página www.costaline.com.mx O llama al 01800-0037-635 Si viajas a México, viaja en Costa Line Porque con Costa Line, viajar es un pretexto Porque la salud es tu derecho Afílate al Seguro Popular Estamos cerca de ti Acude a las unidades móviles o a los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado Lleva copia de tu CURP, de tu credencial de elector y comprobante de domicilio Y listo, el trámite es rápido y gratuito Si tu bebé acaba de nacer, lleva su certificado de nacimiento y afílialo No lo dejes sin atención médica Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud Guerrero Cumple Y tú, ¿qué haces por Acapulco? Nosotros como restauranteros aquí en Acapulco La comida excelente, el mejor servicio Los precios que tenemos son muy accesibles Y más que nada, la higiene y el respeto Yo como mesero, le doy la bienvenida al cliente Los atiendo como que si fuera mi familia Para que el cliente se vaya a gusto Y vuelva a regresar Porque todos somos parte del turismo Es importante brindar a nuestros visitantes Un buen trato Y un servicio de calidad Levantemos Acapulco Juntos Lo podemos lograr Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero Guerrero Cumple ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Hoy en la montaña de Guerrero Encabeza el presidente de México Enrique Peña Nieto El día internacional contra la violencia hacia las mujeres El gobernador del estado Ángel Aguirre Dice que la violencia intrafamiliar Es una artera y cobarde realidad que nos lastima a todos Trescientas sesenta y seis mujeres indígenas están encarceladas injustamente lamenta la secretaria de desarrollo social Rosario Robles El alcalde de Acapulco El alcalde de Acapulco Luis Walton Se descarta para la gubernatura A mí denme por muerto Dice Se quejan usuarios del hospital general de Acapulco Por la insensibilidad del personal y el desabasto de medicamentos Ayer por cierto un señor murió en la entrada de este hospital Treinta millones de pesos recibe cada diputado federal Por aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola que tal que gusto Que placer que privilegio gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde tarde calurosa Aquí en el puerto de Acapulco Mire mientras en otros puntos de este país México que es nuestro Pues realmente las temperaturas son muy frías muy bajas Aquí en Acapulco seguimos de verdad presumiéndole No solamente esto que dio la madre naturaleza para Guerrero que es Acapulco Y está patasco y todo lo que esto conlleva Sino un clima Un clima de verdad envidiable para cualquier lugar Póngamelo de cualquier punto del planeta Tierra Por eso es que Acapulco merece ser tratado con respeto Y visto por los propios ciudadanos Con una gran oportunidad de levantar Y de hacer crecer a este hermosísimo estado de Guerrero Porque le comento A estas alturas de la vida Todavía, todavía nuestro estado depende Depende del turismo Por eso es la importancia de subrayarle Al taxista, al mesero, al empresario En fin, a todos los que tengan el trato con el turismo Hay que tratarlos bien Para que de alguna manera Pues esa es la mejor tarjeta de presentación Que se pueden llevar En serio, eh Todos los turistas de cualquier social Bueno, cualquier sociedad económica Que tengan en sus vidas Vamos a ir como siempre a agradecerle A usted que nos acompaña en el 89.7 FM Gracias a usted que nos acompaña en el 1400 de AM También muchísimas gracias A usted, si a usted que nos ve y nos sigue Vía televisión online Le digo muchísimas, muchísimas gracias Por darnos la oportunidad de vernos Desde luego y escucharnos En la oficina, en el automóvil En el taxi, en el urbano En su casa, en el mercado Donde quiera que usted se encuentre No tiene usted idea que agradecido estamos Porque nos da la oportunidad De hacer crecer a este medio Que es único en Guerrero Es el único independiente profesional Que existe El único comprobado Que tiene materialmente La audición más extensa En todo el estado de Guerrero Pero algo que nos gusta presumirle Y que eso es gracias a usted La credibilidad La credibilidad Que créame Medios Medios hay muchos Pero como este Siéntase orgullosa Siéntase orgulloso de ver y escuchar Porque es en serio Es único Y además es de usted A propósito Aprovecho Para recordarle Ya adquirió la edición de hoy De Enfoque Informativo Guerrero Diario Hágalo por favor Mire Hoy el tema es Reciben 30 milloncitos Nuestros diputados federales Si También ellos se llevan su billetito Y sabe por qué Cosa que no es mala Porque se supone que Tendría que ser para Aplicarlo en obras y servicios Para sus Los lugares de origen Aquí el problema está En que se lo están dando Básicamente A los que aprobaron La reforma O las reformas estructurales Que se han dado Por el presidente Enrique Peña Nieto A los que no A las que no las han aprobado Les dan solamente 10 Esa es la nota Por eso lo invito A que conozca muy de cerca Este periódico Que ya tiene Pues ya dos semanas Y días de estar Pues en los puestos De periódico En las esquinas Y además causando un impacto Lo dijimos al inicio Cuando salía nuestra primera edición Enfoque Informativo Guerrero Diario Ha llegado para hacer Historia en Guerrero Y así créame Está siendo recibido Por usted Karina Gómez Mi compañera ¿Cómo estás Karina? Muy bien Héctor Gracias Buenas tardes Buenas tardes Al Auditorio Enfoque Informativo Pues listos ya con los temas Relevantes de este día Como siempre La clase política No solo de Guerrero Del país Dando de que hablar Con este regalazo Que les dan Porque es prácticamente Un regalo Se supone que Que los van a destinar Quince milloncitos A ciertas cuestiones Que debiera ser un diputado Pero además les regalan Este Otros quince Que suman estos treinta millones Que van directitos Treinta millones Para cada uno De los diputados O sea no para todos los diputados Solo por decir Sí A las reformas De Peña Nieto No hombre Porque no fui diputado federal Estoy perdiendo el tiempo Señoras Señores Vámonos a la información estatal Enfoque estatal Bien señoras y señores Hoy el presidente de México Enrique Peña Nieto Pues realiza una visita más A este estado de Guerrero Y lo hace En la zona alta De la montaña De este estado En donde se supone Que se encuentran Los más pobres De los más pobres De los más pobres No de Guerrero Sino de todo el país Y dicen algunos Que de América Latina Y otros se han atrevido A decir hasta Hasta que del mundo Así Así de simple Señoras y señores Y por eso es que Esta visita Que hace hoy Peña Nieto Y que inclusive Los discursos son interesantes Por lo que se está diciendo Pues me parece Que es importante Que usted los conozca Ahí desde luego Como siempre Pues en este caso El que le da la bienvenida Es nuestro gobernador Ángel Aguirre Y esto es lo que ha dicho Apenas hace unos minutos En Tlapa de Comunfor El gobernador Ángel Aguirre Lo ha dicho el presidente Peña Nieto No solo ofende A las mujeres Y a las familias Que la padecen La violencia intrafamiliar Es una artera Y cobarde realidad Que nos lastima Y debe avergonzarnos A todos De ahí Que este centro De justicia Estará orientado Para atender A las víctimas De los diferentes Tipos de violencia Ya sea física Emocional Sexual Patrimonial Y económica Ofreciendo un modelo De atención Especializado En delitos de género Que proporcionen Ayuda integral Oportuna Ágil Sensible Y amable Que incluirá también Servicios de albergue Temporal Y apoyo psicológico Jurídico De salud Educativo Y social Señoras y señores El día de ayer Se celebró El Día Internacional De la Mujer En contra de la violencia El presidente de México Bien podía haberlo celebrado En la comodidad De los pinos Sin embargo Hoy una vez más Está aquí Con nosotros En la zona Y en la región Más pobre del país Quiero Dejar testimonio Una vez más De ese compromiso Del presidente Peña Con ustedes Las mujeres De aquí De mi estado Y en particular De la zona De la montaña Estoy convencido Que con este centro Tendremos Muchos mejores condiciones Para todas las mujeres De Guerrero Bueno Escuchando puntualmente El gobernador Ángel Aguirre Y el decir Que Peña Nieto Va al lugar Donde se encuentran Los más pobres Como le decía yo a usted Desde luego También sería interesante Preguntar Y la respuesta Siempre Siempre es ambigua Si sabemos Que ahí están Los más pobres La pregunta sería ¿Qué han hecho Que han hecho El actual Y todos los antecesores Gobernadores de Guerrero Para que esto no se dé Y se siga dando El hecho de agradecer El que vengan Al lugar de los más pobres De los más pobres De Guerrero Pues no es un halago Es una tristeza Porque quiere decir Que se ha dejado De hacer muchísimo Muchísimo En esa zona Que le insisto Es lamentable Y que muchas veces Ni siquiera los medios De comunicación Llegan Para pues Demostrarle a la sociedad En su conjunto De todo este país Y del mundo De la realidad Que se vive Lamentablemente De pobreza extrema Bueno Si Ángel Aguirre Agradece a Peña Nieto Por voltear a ver Y como dice Lo pudo haber hecho En la comunidad de Los Pinos Y se vino hasta acá Guerrero a esta zona Oiga usted Lo que dice La Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Da a conocer Cifras alarmantes Cifras alarmantes Escuche usted La pobreza No solo es falta De ingresos Es también Falta de seguridad De autonomía De voz Seis de cada Diez mujeres En situación De pobreza Le piden permiso A su marido Para trabajar Cuatro De cada diez Le piden permiso Para usar algún Anticonceptivo Cinco De cada diez Piden permiso Para ahorrar O abrir una cuenta De banco Y una De cada cinco Le pide permiso Al marido Para decidir Por cuál partido O candidato Votar Esta situación Se agrava Si se trata De mujeres indígenas Que además De su precaria Condición económica Muchas veces Están sometidas A prácticas Que impiden Su libre Consentimiento Y la capacidad Plena Ejercer su derecho A decidir Muchas de ellas Son víctimas De la violencia Institucional Por el simple Hecho De no hablar Español Y no tener Acceso a juicios En su misma lengua Traductores Pero No acabó Y estas cifras Alarmantes Que usted está Escuchando Rosario Robles Habló también Y dijo lo siguiente Trescientas sesenta y seis Mujeres Indígenas Trescientas sesenta y seis Mujeres indígenas Están encarceladas Injustamente Y la pregunta sería Esto es para anunciarlo O es para ya tomar Pues medidas Y liberarlas Porque si se sabe Que están Injustamente ¿Por qué siguen A encarceladas Injustamente? Según datos De la Comisión De Pueblos Indígenas Trescientas sesenta y seis Mujeres indígenas Están en la cárcel Cuando todo parece Indicar que son Inocentes Este año Cincuenta y cuatro Fueron excarceladas Gracias al trabajo De la CDI Aquí está una de ellas Señor presidente Pascuala De veintisiete años Analfabeta Madre soltera Que fue encarcelada Porque tenía que dejar A su hija menor En la cárcel Porque ella tenía Que salir a trabajar Bueno pues ahí Usted Y habló Habló De este proyecto Que hoy Presumen en Tlapa Sobre el proyecto Ciudad Mujer Y que presenta Precisamente El gobierno federal Ahí En ese lugar De la zona alta De la montaña De Guerrero La Ciudad Mujer Integrará El centro de justicia Que hoy visitaremos Y con la asesoría Del BID Se irá ampliando Para contar Con diversos servicios Y para que Las mujeres De la región Puedan ejercer Su condición De ciudadanas Plenas Y vivir libres De violencia No solo Su compromiso Ha sido claro Primero Al impulsar Por primera vez En el plan nacional De desarrollo Como eje transversal La perspectiva De género Y la visión De igualdad Segundo Y es muy importante Decirlo Aquí en este evento Frente a tantas mujeres Al enviar Una iniciativa Al Congreso De la Unión Que esperamos Muy pronto Se apruebe Para que las mujeres Ocupemos El 50% De los lugares En la Cámara De Diputados Y en la Cámara De Senadores Bueno pues ahí tiene usted Este discurso Dicho por Rosario Robles Desde luego En esta visita También está Osorio Chonco Usted sabe Pues él es el secretario De gobierno A nivel federal Él dijo que es inadmisible Lo que está pasando Obviamente con las mujeres Es inadmisible Que hoy las mujeres No denuncian Por miedo A ser nuevamente Ultrajadas No denuncian Porque desconfían De quienes aplica la ley No denuncian Porque no tienen confianza En las instituciones O peor aún No lo hagan Porque desconozcan Sus derechos Al no sancionar Las primeras manifestaciones De abuso Inicia Una espiral creciente Creciente De violencia Que ya no se puede detener Y que termina Como una expresión Más descarnada Que puede ser La trata O el feminicidio Este fenómeno Se presenta A través de diversos Factores Que impiden A las mujeres El pleno ejercicio De sus derechos Consciente de ello El presidente De la república El iniciado Enrique Peña Nieto Se ha comprometido Y ha instruido Acciones para garantizar La igualdad Y erradicar La violencia A partir De tres principios Fundamentales La igualdad jurídica La dignidad Y la no discriminación Bueno Parte Parte De estos discursos Que se han dicho Esta tarde Allí en Tlapa Escuchó la voz De Miguel Osorio Chón Secretario de gobierno O de gobernación A nivel federal ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Enrique Peña Nieto? Vamos a escuchar Presidente de México Desde luego Y al precisamente Venir A recordar O a conmemorar Esta fecha Decretada De erradicación De la violencia O eliminación De la violencia Contra la mujer También venimos A anunciar La construcción De un gran proyecto Que forma parte De este plan Nuevo Guerrero Que es la construcción De la ciudad Mujer Aquí Precisamente En Tlapa Guerrero Esta es una ciudad La ciudad mujer Está pensada Precisamente Para apoyar A las mujeres De esta región Del estado de Guerrero Mujeres Que insisto Lamentablemente Son sujetas De violencia Son mujeres Que están Son abandonadas Por Sus maridos Por sus padres Aquí hemos escuchado Ya testimonios De mujeres Que no solo Han sufrido Maltrato personal Sino que además Eventualmente Fueron Vendidas Así como lo estoy Expresando Bueno una práctica Que lamentablemente A uno se radica De las partes De Guerrero Y de Oaxaca En las partes Desde luego De las zonas indígenas De estos dos estados Es una realidad Bueno pues mañana Mañana lo invito A que usted Desde luego Pues lea más completo En enfoque informativo Guerrero diario Pues esta visita Que hace Enrique Peña Nieto Y donde anuncia Esta ciudad mujer Con más datos Desde luego Vamos a ir a una pausa No se vaya Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájer Ahora comprar tus boletos De Costa Line Es más fácil Solo tienes que ir A tu tienda Oxxo Seleccionar tu destino Horario Asiento Y podrás ir Directo al autobús Para más información Visita nuestra página www.costaline.com.mx O llama al 01800 0037 635 Con Costa Line Viajar Es un pretexto Y tú ¿Qué haces por Acapulco? Yo atiendo En una boutique Especialmente Trajes de baño Para vender bien Y que ellos Se vayan contentos Pues atenderlo De la mejor manera Que vuelva Y que regrese Soy Valet Parking Celebrando toda la confianza De que nos deja su auto Y dándole pues El mejor servicio Y procurando Siempre dar la mejor cara Y la mejor atención Son clientes Que ya tienen la confianza De que nos conocen Por nuestro nombre Y creo que por eso También regresan Aquí al hotel Con nosotros Porque todos somos parte Del turismo Es importante Brindar a nuestros visitantes Un buen trato Y un servicio De calidad Levantemos Acapulco Juntos Lo podemos lograr Secretaría de Fomento Turístico De Guerrero Guerrero Cumple ¿Quieres pertenecer al equipo De Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Mazda 3 2013 Es más Más diseño Más diversión Más equipamiento Más emoción Y ahora Más garantía Por 6 años O 125 mil kilómetros Desde 222 mil 900 pesos Para más detalles Entra a Mazda.mx Además te ofrecemos Un financiamiento Con una tasa Del 9.95% ¿Qué esperas? Mazda 3 es más Ven a Mazda Acapulco En Boulevard de las Naciones Número 979 Y revive el Som Som Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que siga usted con nosotros Bueno, este fin de semana Luis Walton viajó a Toyac A presenciar un informe De actividades del diputado Ricardo Mejía Verdeja Y bueno, pues por ahí Se filtró la información Que en una reunión privada Hecha en la Toyac El alcalde de Acapulco Luis Walton Había dicho Que pues él Iba a ser el candidato A gobernador Por Guerrero Y que inclusive Había dicho también Que iba a hacer exactamente Lo que estaba haciendo En Acapulco Aplicarlo al estado de Guerrero Cuando él fuera gobernador Bueno, pues hoy Hoy el presidente Luis Walton Al ser entrevistado Sobre este tema En una inauguración Que se da de un parque Recreativo En Ciudad Renacimiento Pues aclara Aclara esta situación Vamos a escuchar Y ahorita comentamos A mí vino El diputado De mi partido El diputado Ricardo Mejía Y él está dando Un informe Y van otros diputados También Y me invitaron Me han estado invitando Fuimos efectivamente A Tlapa Fuimos a Toyac Pero yo le quiero decir Que ahí había Infinidad de periodistas Había Del PT Había de todos los partidos Yo solamente fui De invitado Pero el hecho De que Bueno Los periodistas Ni modo que se vayan A pronunciar Por mí Digo por supuesto Que no Fue una Es una reunión Donde dan el informe El diputado De todo lo Cómo se ha votado Cómo están Las Las iniciativas Que se votaron Las leyes Que se aprobaron Qué posición Estuvo el partido Movimiento Ciudadano Pero hasta ahí Yo me veo caminando Después De Que termine de ser Presidente municipal De Acapulco No con Morena Bueno yo Te quiero decir Que tengo Muy buena relación Con Con los de Morena Bueno Nada más aclarar En sí A lo que se entiende Que esta declaración De que quería ser candidato O quiere ser candidato A gobernador Luis Walton No la hizo en este evento La hizo de manera privada Ya donde no se encontraban Los priistas Que como él dice Por obvias razones No votarían por él La hizo en un lugar Donde estaba de manera privada Y dijo Lo mismo que estoy haciendo En Acapulco Lo vamos a aplicar A Guerrero Cuando yo sea Presidente municipal Bueno adelantó Adelantó Luis Walton Que no son los tiempos Y que a él Como dicen todos los políticos A mí dame por muerto Entonces quiere decir Que sí va O que los políticos Es al revés Cuando dicen no quiero Es cuando quieren Y quieren un montón Vamos a escuchar No fíjate que no me veo No a mí dame por muerto Por ahora Bueno que yo quisiera Que se hiciera En el estado de Guerrero Dije Yo quisiera Pero eso no lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Cualquier persona No No son tiempos Mire Vamos hablando claro No son tiempos El problema de Acapulco No está tan sencillo Para sacarlo bien Digo Vamos hablando claro Primeramente hay que ver Cómo terminamos aquí Y después veremos Si tendremos posibilidades O no Por eso Por lo pronto Dame por muerto Pero en política En política Los muertos resucitan En política Los muertos resucitan Por supuesto Por supuesto Y reviven Entonces ¿Con qué me quedo? ¿Con muerto O con resucitado? Héctor Yo me quedo Con la carcajada espontánea Después del alcalde Al decir Por ahora A mí denme por muerto Por ahora Yo creo que con eso Nos dice todo O sea Nunca va a dejar De aspirar un político Y lo han dicho todos Y todos nos van a decir Lo mismo Si es alcalde Está enfocado A su trabajo como alcalde Y ahorita no son los tiempos Y ya veremos más adelante Si es diputado No, yo no quiero ser senador Yo lo que quiero es Terminar mi gestión Como diputado Si es regidor Dice que no aspira a otra cosa Y así lo escuchamos Pero yo me quedo Con esa carcajada Del alcalde Aquí el problema Aquí el problema Karina Que si de hecho Lo da a entrever Porque dice Bueno Yo dije O sea Da a entender Que si lo dijo El que haría por Guerrero Lo que está haciendo en Acapulco Si Y en este momento La pregunta sería Como que ha hecho por Acapulco Digo Como para pensar En que va a ser lo mismo Por Guerrero Esa es una Pregunta sin respuesta Dos Imagínense Y vámonos a los hechos Que al salir Ángel Aguirre Que es lo más seguro También dejen sin lana Déjense ni un 5 Pues a este gobierno Más bien endeudado Y entonces Ahora este Como viene la película ¿No? Saquearon al estado Y me dejaron sin dinero Y entonces No voy a tener Ahora lana Pero yo creo que está muy consciente Y reconoce Que si no hace un buen papel Como alcalde Este O que si no estuviera Haciendo un buen papel Como alcalde Este No tiene méritos Porque dice Bueno Hay que ver Después de este trabajo Si hay posibilidades o no Este Que sea la ciudadanía Que juzgue su trabajo Yo creo que uno de los Grandes errores Que han cometido Todos Todos los que llegan A gobernar Acapulco Después del ejemplo Que se tuvo Y lo adelanto Y lo subrayo Perdónenme El caso de Seferino Que fue atípico ¿No? Porque Seferino Cuando fue alcalde De Acapulco Pues obviamente Hizo todo lo contrario De lo que hizo Manuel De lo que ha hecho Inclusive Pues en este caso Luis Walton De llegar a la presidencia Pensando en ser gobernadores Lo que hizo Seferino Muy inteligente Y lo reconozco Y estoy seguro Que la ciudadanía Así lo ve Es ponerse a trabajar Ponerse a trabajar Por Acapulco Los ciudadanos Pues obviamente Ávidos de un cambio Después de gobernar Tanto tiempo Los periodistas Acapulco Pues obviamente Necesitamos un presidente Que fuera atípico Que rompiera reglas Que se diera cuenta Se atrevió Inclusive Para nadie es un secreto Que Seferino Se atrevió Se atrevió A muchísimas cuestiones Por ejemplo De que René Juárez Cuando era gobernador Pues ni siquiera Lo invitaba Vamos No lo pelaba Entonces Seferino Se iba por su cuenta A eventos Mientras el gobernador Andaba por un lado Inaugurando Seferino andaba por otro No le importaba Vamos Se dedicó a trabajar Y esa fue su tarjeta De presentación Para lograr ser Candidato primero Y luego gobernador De Guerrero Esa es una realidad Y aquí es al revés Llegan Y piensan Que ya por el hecho De que llegaron Pues ya la gobernatura La tienen a sus pies Y ahí está el claro ejemplo De Manuel Que gobernó Como haya gobernado Según lo que dijo Walton Pues dejó un desfalco Millonario Este Que todavía no se la ha comprobado Pero más sin embargo Pues fue lo primero que dijo No hay lana Porque la saquearon La 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 El ayuntamiento de Acapulco Entonces Aquí viene lo mismo ¿No? Yo dudo mucho En las formas En cómo se están manejando Que el que llegue Para gobernador En la que sigue Pues se encuentre un cinco De la forma En cómo se está manejando Este gobierno ¿No? Hablando en plata Pero bueno En otros temas Luis Walton Dijo que hay serios problemas Para dar servicios a Acapulco Y uno de ellos Es precisamente La falta de drenaje Tenemos graves problemas Tenemos graves problemas El problema más serio Que hay ahorita en Acapulco Es el drenaje Hay una inversión Muy importante Federal Del gobierno Del estado Y nosotros Estamos trabajando En el agua Pero no hay inversión En el drenaje Es un planteamiento Que se le va a hacer Estamos Lo hemos estado platicando Con el gobernador Y lo vamos a platicar Para que también Se le plantea con agua Porque ustedes entiendan Que después De por sí No estaba bien El drenaje Hay que hablar Con la realidad No estaba bien Y después de los fenómenos Pues todo quedó asolvado No es fácil El problema Y nosotros vamos a procurar Que haya una inversión Muy importante En el drenaje También Ahora por ejemplo Las críticas que hay A Acapama Ustedes deben entender La situación económica De la Acapama Es muy seria Yo les quiero decir Que la Acapama Prácticamente No cobró en dos meses Y sin embargo La Acapama Cuesta 55 millones Al mes Que a los trabajadores Hay que pagarle Pues sí Problemas serios En la Acapama Pero ningún corrupto De los que supuestamente Ha habido Pues ni siquiera demandados Ni siquiera en la cárcel Y nada de nada Simplemente Borrón y cuenta nuevo Y pues ya sabemos Que no hay lana Y pues a trabajar Eso es lo grave De todo esto Finalmente Finalmente dijo Que estos siguientes días Nos va a ocupar Para inaugurar Varias obras Que ha hecho A lo largo de este 2013 Son calles también Nosotros vamos a estar Inaugurando todos los días Lo que se hizo en un año Pero son bastantes obras Otras que se están construyendo Que son muy importantes Y también Los vamos a invitar Van a estar ustedes Acompañándonos A las inauguraciones De las obras ¿Cuánto tiene esta cantidad? Bueno Son de dinero Te podría ir diciendo Por cada una Pero no tengo el dato Si te lo puedo dar Posteriormente De lo que es De la inversión Del presupuesto Y pues ustedes Lo van a ver No hay más Hay más parques Hay más parques Hay calles Hay bueno Drenaje también Hay sobre todo calles Hay bastantes En las colonias populares También Bueno pues vamos a ver Esas inauguraciones Esas calles Esos drenajes Y al final del camino Pues obviamente Difícil Difícil ha sido la situación Para Luis Walton Gobernar este municipio Eso nos queda clarísimo No la ha tenido Nada sencilla Sobre todo Pues de ser cierto Lo que anunció De iniciar De cero Sin lana Yo quizás Lo que sigo viendo Como alguien Que aspiró a ser presidente O que ha aspirado A ser presidente Municipal Aguas con eso Es el hecho de decir Le voy a decir al gobernador Le voy a decir al gobernador Ya que se desprenda El gobernador El gobernador Que se dedique a trabajar Para gobernar todo el estado Y Luis Walton En el municipio Mientras le siga Pidiendo permiso Al gobernador De lo que hace O de lo que deja de hacer Pues obviamente entonces Es mejor que gobierne El gobernador Y nos ahorramos El salario de Luis Walton Y de toda la gente Que está con él Vámonos señoras y señores A Chirpancingo Ahí está mi compañero Perdón A ver Adelante No, no, no te escucho Eduardo Laredo Eduardo Laredo Vamos con Eduardo Laredo Mi compañero Bueno A ver Vámonos Eduardo Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes a ti Y a nuestros amigos De Enfoque Informativo Héctor Pues nos encontramos En el hospital general Y bueno comentarte Que luego de que se reportó La muerte de un mayor de edad Que en vida respondió Al nombre de Jorge Enrique Salceda Naret De 68 años Quien falleció Debido a un infarto Fulminante La mañana del lunes En la avenida Ruiz Cortines Precisamente A las afueras Del hospital general Algunas versiones Mencionan que El hoyo exiso Le fue negada La atención Lo que más tarde Le provocó Dejar de existir Precisamente A las afueras Del hospital general Pues Héctor Nos estamos presentando En el hospital general Para entrevistar Sobre este caso Al director De este nosocomio Ricardo Garín Alvarado Pero se nos impide El acceso Por parte de guardias De seguridad privada Quienes se comunicaron Por teléfono Con el director Quien argumentó Estar en una reunión Al pedirle Que nos agendara Para una entrevista Posterior Contestó Siempre a través Del guardia Que está muy ocupado Y que no cree Que nos pueda atender En estos días Pues vamos a escuchar Parte de lo que nos dijo Precisamente este guardia Héctor ¿Y para cuándo Me puede atender O cómo? No me dijo Ah, pues necesito saber La soja No está por ahí No de ¿Para cuándo Recorrido, recorrido Que no puede atender Recorrido, recorrido Que no puede atender ¿Es funcionario público? ¿Es funcionario público Señor? Oiga ¿Cómo? Que no tiene tiempo Que tiene otras cosas Tiene reuniones Pues Héctor Ricardo Garín Alvarado Simplemente nos Contesta Pues a través De este guardia Que no Podrá darnos Alguna entrevista Posterior Por el momento Está en una reunión Está muy ocupado Y el señor No puede dar Alguna entrevista Héctor Aquí a las afueras De este hospital general Pues hay mucha gente Esperando Poder pasar Gente que viene enferma No puede pasar Si no trae Pues alguna credencial De lector Alguna identificación O si simplemente Olvidaron Alguna Algún Carnet De citas Entonces Pasan a criterio De los guardias Que están aquí afuera Vamos a platicar Con algunas personas Que reciben atención médica Se quejan Se quejan Del trato inhumano Que reciben En este hospital Y además De las dificultades Que tienen precisamente Para poder entrar Al mismo Y sobre todo Doctor Algo que es preocupante La falta De medicamentos Se comentó mucho Que el seguro popular Era un seguro Universal Entendemos por universal Que atiende Todo tipo de enfermedades Y obviamente Que cubre Todos los medicamentos Que se requieran Para los tratamientos Pero los pacientes Nos dicen Todo lo contrario Vamos a escuchar Pues depende Hay medicamentos Que son caros Menos los Del seguro popular Ajá ¿Qué es lo que sí Les cubre El seguro popular? Sí, bueno De hecho Me mandaron a hacer Un examen De prolactina Me lo cubrió Otros básicos Que son De rayos X Y me los cubre Hay cosas Que sí cubre Y hay cosas Que no Pero aquí En la puerta Es donde no dejan Si tengo Mi cita a la una Tiene que ser Exactamente a la una Para que pueda pasar Mientras estamos Aquí afuera En el sol Sí ¿Cómo ves esa situación? Pues yo digo Que está mal Porque pues ¿Cómo vamos a estar Aquí en el sol? El sol está Calientísimo Ahorita no No deberían de dar Permiso para irnos A sentarnos Ajá Sí Sí Pues ahorita Pues creo que a mi hija Le dijeron Que hubo una esposa Iba a pagar ¿A pagar una esposa? Que no Unas cosas A unas cosas Comprar de medicina Ajá Que no todo Entran en seguro Popular Y usted Mientras ellos Están en consulta ¿Está aquí afuera? Yo estoy aquí afuera Sí Y hasta que Ya sale Ya Porque no dejan Entrar dos Tres personas Ajá Al hospital Ajá Adentro No al consultorio Pero aquí adentro No la dejan entrar Sí pues En el sol Imagínense Hay inseguridad Pero también no me puedo Quedar allá Lo único Lo malo es de los vigilantes Que no dejan entrar a uno Si no trae la credencial De el lector Que se nos olvidó Por algo No nos dejan pasar ¿Aún cuando venga enfermo? Aunque vaya uno enfermo No dejan Hay unos que son muy despotas El único Pero adentro Sí A mí me han tratado bien ¿En cuestión de medicamentos Se los susten Completamente? No ¿Viene usted por seguro? Por seguro popular Y no este Casi no tienen medicamento Tiene uno que comprar varios Lo único que sí De la diabetes De la presión Eso sí Pero los que son Por ejemplo Para dolor Para inflamación A veces Los más difíciles Pues no No los dan Sí Es cada cuatro meses Con los especialistas Porque tienen mucha gente Como Ahora sí que el seguro popular Pues ha este Agarrado a mucha gente Está beneficiando a mucha gente Pero desgraciadamente El hospital sí igual O sea no hay buena capacidad Pues ahí está La situación Héctor Este carácter de universal Que tiene el seguro popular Al menos Al menos en el hospital General de Acapulco No tiene esa categoría Héctor Por otra parte Le preguntamos Al presidente municipal De Acapulco Sobre esta situación La muerte De Jorge Enrique Salceda Naret De 68 años De edad Quien aparentemente murió Porque le fue negado La atención médica En el hospital general Esto dice El presidente municipal Del hospital Habría que cerrar Bueno yo creo que habría que ver Porque no le dieron Los primeros auxilios O a lo mejor Cuando fueron a darle Los primeros auxilios Ya estaba muerto Y ustedes saben Que cuando hay un cadáver Pues no se puede No se puede mover Hasta que llegue El ministerio público Yo desconozco La verdad Habría que ver eso Porque si el señor Que en paz descanse Este Estaba infartado O se murió de momento Pues ya no lo pueden mover También Habría que ver eso Tienen que Tienen que decirse Tienen que verse Algo que es cierto Héctor Se tiene que investigar Porque hay versiones Pues de que le fue negada La atención A este señor Jorge Enrique Salceda Naret Que a la postre Pues le quitara O le costara La vida Y si hay responsabilidad Pues prácticamente Se tiene que actuar En consecuencia Héctor Pues es la información Y mientras son peras O son manzanas La gente que viene Con el mentado Seguro popular Pues a final de cuentas Tiene que pagar El medicamento Es la información Héctor A ver Eduardo Nada más para que nos quede claro Al auditorio O sea Estos policías Que supuestamente Niegan la entrada A los ciudadanos Al hospital general De Acapulco Que es un hospital Público Que es un hospital Público O sea Si tú no llevas Credencial de lector Así vayas Muriéndote No te reciben Así es Héctor Es lo que nos comentaron Los propios pacientes Héctor Nosotros quisimos Pasar Nos identificamos Como trabajadores De medio de comunicación Simplemente nos dijeron Que no se podía pasar Que a donde íbamos Si habríamos De ir a consulta Pues tendríamos Que presentar Un carnet Y sobre todo Héctor Pues una Una identificación Van las dos Las dos cosas juntas Y te comento Héctor Mucha gente Por ejemplo Tenía la cita médica Para la una de la tarde Llegaron de las diez U once de la mañana No les permiten pasar Hasta que ya está Cerca de la una de la tarde Mientras tanto Pues las personas Tienen que estar sufriendo Las inclemencias De tiempo Vayan como vayan Esto es a criterio Únicamente De los policías Privados Que se encuentran ahí Precisamente En este hospital general Que pues ya prácticamente Parece un búnker Porque definitivamente Pues no hay un criterio Para poder dejar pasar A las personas Por su grado De enfermedad Que tengan Héctor Que lamentable Que lamentable Porque insisto El hospital general Pues obviamente ¿Quién recurre A un hospital general público? La gente que menos Recursos tiene Esa es una realidad Los que tienen Pues se van a los privados Pero es triste Escuchar Que mientras venga Lázaro Mazón Y el propio gobernador Nos presumen Que salud Que otro rollo Que otro rollo ¿Cómo es posible Que el hospital general De Acapulco La gente que va Obviamente Pues a auxiliarse Médicamente Porque no le alcanza Los recursos Para ir a un privado Sea maltratada Sea detenida Y sea ofendida Inclusive para pedirle La identificación Si no, no entras Estoy casi seguro Entonces que este Pobre señor Que en paz descanse Como dice Luis Walton Igual y ni siquiera Llevaba la credencial De elector Y por eso se murió En la banqueta Eduardo Pues algo pasó Héctor Y eso lo tienen que aclarar Las autoridades Y sobre todo Pues tratamos precisamente De buscar la respuesta En voz del responsable De este hospital Ricardo Garín Alvarado Pero pues como escuchamos Está muy ocupado En reuniones Y no puede concedernos Entrevista En días posteriores Nada más Si quiero que quede Muy claro Como se llama Este sujeto Que es el director Del hospital general Como se llama Ricardo Garín Alvarado Es el médico Responsable Héctor Del director general En Acapulco Y a este cuate Me imagino que lo puso O Lázaro Mazón O el gobernador O el hermano del gobernador O el sobrino del gobernador Alguien lo debe de haber puesto ¿No? Claro Héctor Pues regularmente Algunos de estos cargos Como todos sabemos Pues son Cotos Con algunos partidos políticos Algún compromiso político O igual Es de allá de Ometepec también Sería cosa de checar Cuando nos den La entrevista Héctor Preguntarle Precisamente ¿De dónde viene? Bueno pues en algún momento Me imagino que ganas del baño Si ha de hacer Entonces pues igual Ahí lo agarramos Gracias Eduardo Ahí está puntual Tu información como siempre Gracias Buenas tardes Buenas tardes Fíjate que luego de esto Esta polémica Este Hay una publicación Que hace el propio Lázaro Mazón Alonso En su cuenta de Facebook Dice Este El día de hoy O sea ayer Un señor de la tercera edad Acompañó a su hija A visitar un familiar enfermo Al hospital general De Acapulco Él la esperó en la calle No entró Tuvo un infarto Y falleció de forma inmediata Salieron los médicos A darle la atención Pero nada se pudo hacer Lamentamos mucho lo sucedido Hemos pedido al director Nos entregue los videos De las cámaras de vigilancia Para iniciar la investigación O sea Bueno pues ahora Se las vamos a exigir También públicamente A Lázaro Mazón Porque eso no se lo creemos O sea acabamos de escuchar No sé si tú lo sepas Secretario de Salud En el estado Lázaro Mazón Alonso Que para accesar A un hospital Que es de carácter público De carácter público Público Ahora resulta Que para poder entrar Tiene que llevar La credencial de lector No sé si lo sepa Lázaro Mazón Pero eso es como para Investigarlo Y hay desde luego Una cuestión de castigo Ahí Porque es increíble A lo mejor el señor Venía enfermo Porque no traía la credencial Y no lo dejaron entrar Iba con su hija A visitar a un familiar Enfermo Pero seguramente No traía la credencial Se quedó en la calle Y más allá de especulaciones Es lo que salta A la vista de todos ¿No? O sea Lamentable Qué triste Qué triste Y qué lamentable Insisto Porque si estamos Hablando del hospital General de Acapulco Que te niegan La entrada Y que es público Lo sabrá el gobernador Karina Lo sabrá la señora Laura del Rocío Lo sabrá el hermano Del gobernador No sé Alguien que de poder Nos pueda explicar Por qué Tienen que pedir Credencial de lector Para entrar al hospital General O qué ocultan O de qué tienen miedo O sea Se supone que la gente Que va ahí Es porque necesita O va acompañando A algún paciente Pero no se vale Y lo pongo como ejemplo Lo que escuché El diálogo Entre mi compañero Eduardo Laredo Y este barbaján Que tenían ahí en la entrada Donde simplemente dije Pues me dijo que no Que porque está muy ocupado Pues ahora no lo vamos a soltar Hasta que el señor En algún momento Se tendrá que desocupar De sus múltiples ocupaciones Que obviamente Encerrado ahí Pues también sería bueno Que Lázaro Mazón enseñara Pues las cámaras de adentro Para ver si efectivamente Se lo está trabajando O a lo mejor está chacoteando Como normalmente hacen Este tipo de De funcionarios Es una vergüenza No fuera mitin político Porque ahí sí Que pasen todos Sin credencial Ni nada Es una vergüenza Pero bueno esto pasó Y está pasando en Acapulco Ojo Ojo Lázaro Mazón Ojo gobernador Es increíble Lo que se anuncia en salud Y para qué me tengo Que ir hasta la montaña Si de seguro allá Les hacen eso Pues no nos enteramos Pero que pase en Acapulco Que pase en Acapulco Eso sí es triste Vámonos un corte Regresamos con más Teléfonos en el estudio 483-0865 Y 485-7777 Tu opinión es la más importante Ven y conoce las nuevas salidas Que tiene Costa Line En su servicio express Ahora desde la Central Papagayo Ya puedes viajar a Chilpancingo Cómodo, seguro Y con salidas cada 20 minutos Para más información Consulta nuestra página www.costaline.com.mx O llama al 01800 0037 635 Si viajas a Chilpancingo Viaja en Costa Line Mazda 3 2013 Es más Más diseño Más diversión Más equipamiento Más emoción Y ahora más garantía Por 6 años O 125 mil kilómetros Desde 222 mil 900 pesos Para más detalles Entra a Mazda.mx Además te ofrecemos Un financiamiento Con una tasa Del 9.95% ¿Qué esperas? Mazda 3 es más Ven a Mazda Acapulco En Boulevard de las Naciones Número 979 Y revive el SOMSOM ¿Quieres pertenecer Al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Y tú ¿Qué haces por Acapulco? Yo como taxista Oriental Turista Ubico En el lugar que desea encontrar Y se le cobran lo justo Yo como prestador De deportes acuáticos Antes que nada Les doy a mi cliente Seguridad Confianza Y buen trato Para que vuelvan A regresar A estas bellas Playas de Acapulco Porque todos somos parte Del turismo Es importante Brindar a nuestros visitantes Un buen trato Y un servicio De calidad Levantemos Acapulco Juntos Lo podemos lograr Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero Guerrero cumple Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoqueinformativo Punto MX Bueno yo no sé usted Pero yo ya me di cuenta De que casi estamos En la antesala De volver Señoras y señores A vivir intensamente El mes más hermoso Del año Que es diciembre Y esto conlleva Desde luego A que las ciudades Más importantes De este país Y de Guerrero Y obviamente Acapulco No es la excepción O espero que no sea la excepción Pues empiece a pensar Sobre todo porque Vamos a estar llenos Pero no porque nos anuncien O porque están trabajando Sino porque todos los años Estamos llenos Porque la gente Se viene para Acapulco Digo No vayan a ponerse Eso que dicen De que les prometo Que va a estar lleno Acapulco Pues eso sale sobrando Se vienen porque se vienen Acapulco Porque simple y sencillamente Es Acapulco Pero no por el trabajo Que están realizando Para Acapulco Turísticamente hablando Los separo Porque los políticos dicen Les aseguro que vamos a estar Súper llenos Eso ya no es noticia Y si no echenle para atrás Por favor Con cualquier gobernador O gobernante en turno Bueno, rápido La iluminación ¿Qué se está planeando? ¿Qué se está pensando Para Acapulco? Bueno, pues ahí está En la información Y compañero Nacho Hernández Nacho, buenas tardes Muy buenas tardes Auditorio Buenas tardes Efectivamente estamos en la Antesala de la Navidad Llegó prácticamente la Navidad A Acapulco Todo listo para que a partir de hoy Inicien los trabajos de limpieza integral Para darle el rostro navideño Al puerto Juan Torres Aburto Coordinador de Servicios Públicos Municipales Anunció la colocación De al menos cuatro mil plantas De Nochebuena En el Zócalo Y toda la avenida costera Miguel Alemán Valdés Se trata pues De una limpieza general Que incluye Coda y pinta de palmeras Y la colocación De los foquitos de Navidad Efectivamente Como usted lo ve Señor Estamos En este momento Realizando las actividades Propias Para Navidad Decirle que estamos preparados Como usted ha de saber Pues bueno Ahorita es tiempo De que se incrementa La recolección de la basura Nosotros estamos ya Por colocar Todos los que son Los adornos navideños Todos los que son Las luces En breve Ustedes verán Que se instalan Todas las Nochebuenas Que es lo que también Da un realce En esta época Y suplicarle a la gente Bueno Que no nos robe Pero ya sabemos Que son parte De lo decorativo Acapulco Es un lugar turístico Y como tal Pues cuatro mil Cuatro mil plantas De Nochebuena Se colocarán A todo el árbol De la costera Y el Zócalo De Acapulco Así también Dice que Luego de que Los estudiantes Del movimiento Kiosco Ocuparan Aquí la diana Ocurre que Dañaron el pasto Y las plantas De esta glorieta Y que ahora Costará Al ayuntamiento Un millón de pesos Reparar la diana Pero además Agrega Que no solamente Estos daños Que ocasionaron Los estudiantes Sino que también Otros daños Que tiene la diana De por sí Se robaron Una bomba De agua Otras personas Parece que Al parecer Unos vagos Y se robaron Unos cables De energía eléctrica Pues Juan Torres Aburto Anuncia que A más tardar El día Diez de diciembre Tendrá Todo listo De los focos navideños Y las flores De nochebuena Hasta aquí mi reporte Desde la diana Entrevistando A Juan Torres Aburto Gracias Gracias Nacho Hernández Bueno pues Como ves Ya como que se empieza A sentir el olorcito Al ponche No, 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 no Las posaditas Las preposadas Primero Ya pues todo es fiesta Karina Todo es fiesta Y ya Tendría que estar Acapulco Bueno Es muy pronto Pero tal vez ya Para el primero de diciembre Veamos a un Acapulco navideño Y que Acapulco Si pueda ¿No? Con todo Yo creo que si ahí Si le tienen que Aportar una lanita A esto de arreglar Acapulco Que se vea bonito Que se vea agradable Son fechas especiales Y efectivamente Pues llega mucho turismo Mucho turismo Mucho turismo De por sí Entonces hay que tratarlo bien Vámonos a Chilpancingo Mi compañero Paulo César Cerros Nos tiene información relevante Paulo César Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoría Enfoque informativo Bueno pues luego De esta información Que se diera a conocer Referente a acusaciones Directas en contra Del alcalde De Iguala de la Independencia Por el asesinato De pues Arturo Hernández Cardona Comentarte que el presidente De la comisión de gobierno De este congreso local Bernardo Ortega Jiménez Señaló que estas Declaraciones Deben de tomarse Con muchísima cautela Héctor Sobre todo Porque tienen más Implicaciones políticas Que realmente Un fundamento Eso es parte de lo que Bernardo Ortega Diputado perredista Comentó sobre este tema Con cautela Ese tipo de declaraciones ¿No? O sea No quiero descalificarlas Pero yo creo Que la Procuraduría Tendrá en todo caso Que entrarle a la investigación En esa declaración ¿No? O sea porque puede ser Protagonismo puro ¿No? Y porque hasta hoy Le hace la declaración Y porque la hace mayo Cuando tuvo Cuando tuvieron La garantía De la de aquí en Guerrero Yo creo Que Nada que ver El presidente municipal De igual Yo creo Así No las meto Tampoco no las meto Pero yo no creo O sea Yo creo que Ahí las horas Tendrán que delindar Responsabilidad ¿No? Porque Porque hasta hoy Y también Decirles Este Si han estado Los hechos Quizá lo que hubiera pasado Bueno pues esa es parte De las declaraciones De Bernardo Ortega Referente Bueno pues a este tema Héctor Y bueno continuaremos Muy pendiente La sesión Está iniciando En estos momentos Esta sesión Aquí en el Congreso local Y bueno veremos Algunos puntos interesantes Que estaremos comentando El día de mañana Este es el reporte Héctor Muy buenas tardes Buenas tardes Pablo César Cerros Bueno pues ahí está Este otro tema Espinoso Espinoso Donde pues Por ahí dicen Que hay declaraciones fuertes Por parte de un sobreviviente Digamos De pues los levantados Y donde pues falleció Mataron Asesinaron A este luchador social Pues del PRD Pero escuchar a Bernardo Ortega Que pertenece al PRD Descalificar Y decir No yo creo que no Este No meto las manos al fuego Pero este Porque hasta ahora Pues muy simple Por temor Por miedo Este Digo es hasta estúpido Preguntar por qué hasta ahora La verdad Nos da a entender que Pues como siempre ¿No? Total impunidad Al fin Ese es Guerrero Esa es la realidad O sea ¿Para dónde le entramos? Por un lado Las autoridades dicen Denuncien Pero cuando denunciamos No nos hacen caso Y cuando no se denuncia O se denuncia en otro lado Entonces dicen ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué tuviste? Pues por miedo hombre Pues así de simple Bueno Vámonos con Fernando Polanco Coachilpancingo Adelante Fernando Buenas tardes Héctor buenas tardes Buenas tardes A todo tu auditorio Aquí en su puerto de Acapulco Pues informarte hoy Diputados locales De la Comisión De Derechos Humanos Que preside El diputado petista Jorge Salazar Marchand Y Rafael La Valentina Solís Se reunieron Con integrantes De la Unión De Pueblos Y Organizaciones De Guerrero Así como De la Coordinadora Regional De Autoridades Comunitarias En donde Hacen un llamado A los legisladores A flexibilizar Este tema De la policía rural El decreto Que envió el gobernador Pues dicen Que no es incluyente Y además Celestín No se Hasta este momento No se ha aplicado Una encuesta En los pueblos originarios Pero además En las regiones Donde tiene presencia Y esto De acuerdo a su criterio No puede ser De esta manera Porque hay muchas Personas que no conocen Este sistema Que está Proponiendo el Ejecutivo Estatal Y complica La viabilidad De incluirse A este A este nuevo Sistema de seguridad En Guerrero Lo que ellos afirman Es que el decreto De creación Establece Que estarán Sometidos Por la Secretaría De Seguridad Pública Quienes Habrán de coordinar Esfuerzos Pero de manera Institucional Sostienen Que esta palabra De coordinación Plácticamente Los obliga A Ligarse O adaptarse A las medidas Que establezca El gobierno estatal Por lo cual Ellos afirman Que tiene que ser Un sistema Paralelo De justicia En el cual Ellos puedan tomar Sus propias decisiones Y el mecanismo De reeducación Y de justicia Ciudadana Para todas las personas Que incurran en delitos En estas zonas Lo que han propuesto Es que Se pueda Abrir una nueva reunión Para el próximo jueves A las nueve de la mañana La cual ya quedó acordada En donde la mayoría De los diputados Estén presentes De todas las fracciones Y grupos parlamentarios Para que puedan dar Mayores detalles De esta propuesta Y sean flexibles Para someterlo Al pleno Del congreso Mismo que está previsto Para esta O la próxima semana Ante el pleno Lo que estén También es que Se puedan hacer Intermediarios Para que Tengan una reunión Con el gobernador Ángel Aguirre Rivero Y puedan Ellos externar Parte de estas Inconformidades Porque Eso tienen que ser Una buena propuesta Sin embargo No es incluyente Y tiene muchos Tecnicismos Que están fuera De la ley O de la realidad Que ellos viven No buscan Dijeron Estar dentro De la nómina O pelear Las tres Las tres mil plazas Que el gobierno Del estado Abriría Para esta policía rural Lo que ellos Solicitan Dijeron Es que Puedan garantizar La seguridad De sus zonas La esencia De este movimiento Que nació El cinco De enero De este año Y que se aproxima A un aniversario O ya el primer aniversario Y en el marco De esta De esta fecha Pueda aprobarse Una ley Pero que esté Apegada a la realidad Que ellos viven Y las circunstancias Regionales Que tienen en la región Costa Chica Y en la Costa En la montaña Los diputados Se han comprometido A revisar La ley nuevamente Y flexibilizar Algunos términos Para evitar Que se les pueda Imponer un sistema En el cual Pues ellos no están De acuerdo Pero sobre todo Que vayan En paralelo A las circunstancias De seguridad Que exigen Sus regiones Héctor Hasta aquí Mi reporte Buenas tardes Buenas tardes Fernando Fernando Polanco Vámonos a la Denuncia Ciudadana Escúchela Hola buenas tardes Mi nombre es Rafael Aguirre Y estoy denunciando Aquí que en la calle Ejido las pozas De aquí En la primera sección De Renacimiento Espaldas del Boulevard Este La calle La tenemos Toda sucia Llena de escombro Las banquetas Nadie puede caminar Por esta banqueta Y así como La banqueta Todos los autobuses Urbanos Sobre todo Los taxistas Aquí la utilizan Como una autopista Nadie puede caminar Aquí es una calle De veras Muy transitada No hay un tope Incluso Hay un disco Que dice Un solo sentido ¿Sí? Pero aquí la utilizan Como dos dobles sentidos Los taxistas Incluso Hay policías De tránsito En las esquinas Y no le dicen Absolutamente nada ¿Sí? Es un desastre aquí Y yo no sé Por qué Luis Walton Nos tiene tan olvidados Aquí Que dice Que va a ser esto Va a ser lo otro Y acá No dice nada Efectivamente Aquí no es La costera Para que esté Haciendo obras Pero también Que tome en cuenta Que somos ciudadanos Y pagamos impuesto Que gracias a nuestros impuestos Él está trabajando Y recibe un salario Es todo por el momento Muchas gracias Con esto Karina Nos vamos Héctor buenas tardes a todos Como siempre De verdad deseando De todo corazón Una excelente tarde Y como siempre también Que Dios Que Dios los bendiga a todos Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo 산 La El 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 Gracias.